¿Usted o un ser querido ha sido arrestado? ¿Tiene un asunto de divorcio, custodia o manutención de los hijos? ¿Te han demandado o quieres demandar? Soy el abogado Juan García. Soy el abogado Raúl Ramírez. Con los abogados García Ramírez, se sentará con uno de nosotros directamente, discutirá los detalles de su caso y juntos elaboramos un plan de acción. Contratarnos también es fácil. Nuestros honorarios son razonables y con bajos pagos iniciales adaptados a su presupuesto. Tendrá la tranquilidad de saber que puede contratar un abogado con experiencia. El tiempo es crítico. En todo tipo de casos, hay pasos iniciales importantes que debe tomar para proteger sus derechos. Llámenos ahora al 469-840-9998 para programar su consulta gratis.